A ver, ¿cómo está? Muy cordiales, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Manuel Breña-Bloggio y bueno, nos encontramos con... ¿Su nombre, por favor? Mi nombre es Zenaida. Zenaida. ¿Su nombre es usted? Catelyn Sayaul. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué opinan ustedes de estos productos de la línea de Ángel Breña? Los productos, pues, que están dando muchos testimonios. Los productos son bastante efectivos. Nosotros hemos, ya con una de nuestras familias, hemos consumido y nos ha hecho bastante efectivo. Personalmente también consumí para el dolor de rodillas, también me ha hecho efecto. Ahora estoy descansando los 15 días. Antes de tomar estos productos, ¿cómo se sentía usted? Tenía dolores. Cojeaba al caminar. Cojeaba al caminar. Y aparte de eso, ¿cómo estaba su sistema nervioso? ¿Cómo estaba su sistema digestivo, sus vías urinarias también? ¿Cómo se sentía? En eso, bueno, no tenía tanto problema, pero lo que me molestaba más era la rodilla. La rodilla. ¿Y el estrés? El estrés un poco alterada de repente, pero ahora está tranquila. Está tranquila bastante bien, pero sí en la rodilla le he hecho bien. ¿Usted lo está tomando? Sí, también estuve tomando. A mí me ayudó en el tema del sistema digestivo. No, yo tenía lo que es estreñimiento. ¿Ya? Y lo que he hecho es que los días que iba tomando me regulaba y hacía en abundancia, y lo normal, ¿no? Porque a veces hacía, antes de tomarlo, solamente la cantidad era poca y me sentía pesada. Y después de ello, me ha regulado el sistema digestivo. La ha regulado muy bien. Y tenemos un caso muy importante que también lo están llevando para un familiar y que le habían detectado cáncer. Y ha pasado algo curioso. Luego de tomar los productos, creo que le han dado otro resultado, ¿verdad? ¿Algo así? Sí, casi las tres semanas de haber estado tomando los productos, nos dicen que no negativo para cáncer. Nos sorprende porque en un inicio nos dijeron que sí era cáncer y ahora nos dicen que no. Y lo tienen ustedes los resultados. Tienen los resultados. Correcto. Entonces ella, perfecto, va a seguir tomando los productos. Y ya pues es un caso más que se suma por el tema de cáncer, que inicialmente pues sí, tenían cáncer y luego ya los médicos dicen que no tienen, ¿no? Porque estos productos es una combinación, son productos especiales que de verdad ayudan mucho a todo el organismo. Desintoxican y levantan el sistema inmunológico, desintoxican, nutren y regenera. Y es muy bueno. Qué bueno, muchísimas gracias. De verdad muy contentos de que estemos pues llevando adelante salud y puro testimonios. Gracias a usted, señor Ángel, porque usted nos está dando salud y así tan barato, ¿no? De lo que de repente es muy caro comprarlos convencionalmente, pero usted con sus productos es muy efectivo. Y gracias a Dios de que hayamos conseguido una persona como usted. Sobre todo gracias a Dios, es Él quien nos bendice, Él es quien nos quiere, quien nos ama y Él es nuestro verdadero guía para poder servir a nuestro prójimo. Muchísimas gracias, bendiciones. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Joven, ¿cómo se siente usted de ayudar a las personas? Está muy bien, Ariel. Muy bien, siempre es. Si me vuelvo a hacer este vehículo que se cambia, muchas gracias. Muchas gracias. Señorita, ¿cómo se siente usted de ayudar a las personas? Muy bien, muy bien. Y acá vemos testimonios siempre, ¿verdad? Cada momento siempre. Cada momento testimonios. Señorita, en la mañana hemos visto testimonios también aquí de una señora que tenía diabetes, entonces ya no toma. Muchos testimonios, nos sorprende bastante. Muchos testimonios. Estamos muy agradecidos por el apoyo de todos nuestros hermanos. Y siempre con agradecimiento a Dios. Gracias a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias.